Yo no tengo saludos Venga, al mogollón pues Empezando misión ¡Jo! ¡No tenemos SIA! We're hit Ahm... Cuidado los... No Jo, apuñetazos ¡Cuidado! ¡Cállate! A ver... Voy a... Hay más bichos arriba, ¿los ves? Sí ¡Mate! ¡Estoy cargando! Jo, lo han puesto encaseado también ¡Estoy cargando! ¡Madre! ¡Madre! ¡Estoy muerto! ¿Cómo te has muerto? ¡Qué gilipollas! ¡Dios! Me la he jugado, he ido a los Rambo y... Bueno, estás reiniciando, ¿no? Porque... Bueno... Me suicido Bueno, reiniciemos Sí... ¡Madre! ¡Quitan mazo de vida! Sí... Mira, un tío se está conectando... Un tío se está conectando... ¡Puñetazos! ¡Mete más de puñetazo que de la metralladora! ¡Qué triste! ¡En verdad! ¡Vale! ¡Dios! ¡Qué sorte que haces! ¡Nada, bueno! ¡Corre! ¡Pero bueno! ¡Mate mía! ¡Vale! ¡Qué zona! ¡No nos está saliendo casi nada, eh! O sea... Yo creo que es mi desempeño como jugador A ver, espera... Me suicido y... ¡Vale! Hombre, si no, las maras nos pasamos esa zona corriendo ¿Para pillar la siguiente o qué? No, para el lanzamiento de maras... Una verdadera... ¡No te mueras, no te mueras! ¡Cúrate! ¡Madre mía! Creo que te hace un focus ¡En verdad! Tengo como un imán de... De... ¡Es un youtuber! ¡Mátalo! ¡Es analfabeto! ¡Coño! ¡Hala! ¡Ha muerto otra vez! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Esto! ¡Sí! ¡No puede venir, amigo! ¡Ya! A ver... Vale, pues... ¡Es largo de narices! ¡Ahí está! ¡Voy a morir! ¡No voy yo! ¡Dios! He intentado marcarme el rush, pero no ha funcionado ¡Guau! ¡Dios! 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 ¡No pervenido! No, 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 no Estoy sin balas ya, literalmente. Quedo un medio cargador. ¡Hoxton! ¡No! ¡Hoxton! Ya está, ha pasado. Ah, bien. Vale, voy. No ha subido a ninguna, pobrecito. Hijo, subido hasta el level 3. Anda, tengo granadas congelantes. Oh, esas son buenas. Ya a partir de aquí, creo que no me... que no he pasado. Vale. Ya estamos en igualdad. Vale, ya tengo escopeta y... ¡Oh! Tengo lanzallamas. Ya tengo arma. Oh, wehe. Por aquí. Cuidado. Cuidado, se ha flotado. ¡No, se ha flotado! Ya está. Estoy pegando. Vale. Uy. Ese sigue pegando. Hay que... Vale, esto te pega si estás fresca. Eh, un momento. Vale. VUÉS... Ha muerto. Ha muerto el grande. Uff. Creo que hay que ir atrás. ¿Atrás? Sí. ¿Puedes curarte? Eh... curarme no. Aquí hay munición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le da el 1! Puto parásito No, por lo menos a muerte ¿Como un héroe? No hay técnico a reiniciar ¡Hala! Creo que no vamos a llegar a la tercera misión No hay que perder la fe Es que se los fue el guiri Me van a matar Me han matado Es que los están bombardeados No de mala manera ¿Estamos dos? ¡Claro! Creo que la tercera de las calles también No, pero el arma este ¡Ah! ¡Final 4! ¡Ganalo! Hay un problema ¿Qué pasa? Si atac, disparo y abajo Me joda mi vida Ah no, ya está Bueno ¡No te quedan muy bien! ¡Corre! 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 Vale Vale Te quedo Creo que ya es De hecho avanzar al final Si ¡Adiós! Lo habré dicho ¡Hostia no! Bueno Intentaré Bueno No No puedo recargar y saltar a la vez No puedo recargar y saltar a la vez Si saltas, te cortas la recarga Pero por los pelos En verdad casi te zafas Ya Estima que ha venido la clásica oleada Me parece que el tesla y el fuego no van bien juntos, eh No, el tesla es malísimo O sea... Lo he visto Yo cuando la cago, sé que la cago Pero es que ese arma, ¿qué hace? ¿No les stunea? ¿No les hace daño? Yo creo que simplemente ralentiza y quita muy poca vida Pero, madre mía, o sea, ralentizar, que malo Toma ¡Ten cuidado los tidos! ¡Felicidades! 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 ¡Solk! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Cuidado con otras llamas. ¿Hem? Nada. Ya han apretado otro. Ah, no me llamamos. Solte. ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Abierto! Ya estás. Uf. Bueno, está buena ya, ¿eh? Sí. Está bien. Si, el host no hace carrito, pero sí. No. Harko en de munición, hijo de puta vida. No, aquí no se puede. Aquí abajo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Bichos moradores! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que le den por culo a todo El problema es donde está al lado de los adversos Necesito que alguien me cubra en ese momento O cubro yo Pero Alba, no tienes que darle Si, que tarda bastante A la Alba Los tengo entretenidos, pero... ¿Has podido hacerlo? Si Si, me ha salido del fuego creo Si Si Que cabrón Bueno, por la entrada ya Tipito Vamos por ir a Hoxtor Como vais Se va a quedar la IA Y la IA no me da buen rollo A ver, vale Me va a matar Me va a matar, bicho Me ha muerto Si, ahí hay 3 Y queda la IA Ah, has vuelto Si Si consigues pasar Esta es la partida Mata esos huevos, mata esos huevos Espera, espera No, el fuego no Mierda, el fuego, el fuego Joder Nooo ¿Que había que hacer con el fuego, Al Stintor? Probadlo No, me había un parásito Al la... ¿Y dónde? Tres Puto parásito, no lo había visto Cuidado que han saltado tres, eh Tres parásitos Joder Venga, hasta luego Tres parásitos Lamentable Lamentable Si Harcone muere, todos mueren Tres parásitos Tres parásitos Tres parásitos Tres parásitos Tres parásitos Extintor Necesitante No, aquí y atrás, aquí y atrás Ah, vale Ya está Ya está ¿Y ahora? Ah, pues ya no lo hemos pasado, creo Ah... El Extintor está aquí ¡Ahí! ¡Ay, hijo de p***! Lo voy a buscar, no se muere, eh ¡Uff! Va a empezar a cuerme a mí Uf Ah, de eso tenía dos cargadores Perfecto ¡Uy! ¡Uy! ¡Uff! Perfecto, joder No hay nada Ok, squad Command wants the computers up and running ¿Esto no es uno de los francotiradores? ¿Eh? Sí, sí, es uno de los francotiradores Este me encantaba Ah... Creo que habrá que entrar alguna casita o algo Sí, a ver Ahí está, Fred Ahí está, Fred A dar por culete Pasemos ¡Hostia! ¡Árate! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Este es la granja! A ver ¡No! A ver ¡Mata a los pequeños! ¡Y al parásito! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que hemos perdido el guiri Cuidado Cuidado Vale, vale, perfecto Y activo al evento de fánico Tenemos que despejar un poco antes Hoxton me ha palmado, ahora es que nos vamos todos a pique ¡Hoxton! ¡Parece! ¡Ya jodido! ¡No! ¡No! ¡Fortísimo! ¡¿Cómo queréis que subrayba yo esto?! ¡Cuán de cabrones! Lo fácil era morirse Ah la ahí no veo un tío En verdad, si te la montas bien, creo... ¡No! ¿De dónde han salido esos? ¡Joder! Igual. Vale, creo que hay que matar a los grandes, porque si no se los acumularán ahí todos. Sí. No, ahí arriba hay otro, no lo he visto. Vale, también ha muerto. Vale, pilla la munición que nos haga falta, y preparad porque esto va a ser muy jodido. Debería haber aguantado, bueno, en verdad el centinela creo que se ha cargado un par. Sí, el problema es que nos habría ido mucho mejor ahora que tal vez. Ya. ¡Bueno! ¡Suerte! ¡Vamos! A ver. Y es para arriba. Déjate negarlo. ¡Guau! ¡Me interesa! ¡Está liao! Eh, sale un poco de ahí. ¡No, ¡no, no! ¡Me cago en los escupidones de los cojones! Voy a intentar volver a esto Creo que no me queda nada Vale, me quedo uno más Ya está Listo, corre Eso es malo Y yo conseguí muchas balas Avanza, avanza, corre No puedo Espera, voy a ver si consigo Hay que ir arriba, parece No, arriba está cerrado ¿Dónde hay que ir? Por aquí Cuidado Vamos, avanza, corre Por aquí, ¿no? No Yo estoy hacia arriba, pero no me quedo muy cuidado Dejo munición No, 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 no Me he muerto He podido manrovear entre dos Sí Tengo que tienes que ir hacia arriba, pero... Hay munición abajo No, pero no, ahí va Madre mía, te deje pistarte un segundo Ya, es la muerte Y eso que f*** normal Es eso No me lo quiero ni imaginar En... 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 No, en la... Ya.... Ya... Se ha muerto Buah... A esta no la pasamos, eh Ahora que lo... Ahora voy yo Estoy a un hit No sé. ¿Te das cuenta que no tienen boca? ¿Eh? ¿Que te has dado cuenta? No tienen boca. Ni ojos, ni ruidos, ni nada, o sea. Qué creepy. Yo tengo que pillar munición, eh. ¿Eh? Yo tengo que pillar munición. Hoxton. Hoxton, man. Pero creo que he encontrado un buen otro. Así en plan si aparten bicho... Che, cuando estés... Lo pongo. Empiezo, eh. Si. Ya está, listo. Vale, vale. Ya está, listo, listo. Ya está, listo. ¿Por qué no sé dónde está aquí? ¿Ahora dónde...? No tengo ni idea. Creo que es aquí arriba. ¿Se abrirá? Yo creo que sí. Oye, ¿no? Encarnado. No, coja. No, coja. ¿Se ha cargado? No me paro ni eso, compa. La torreta sigue enfiando. Si, si, que sigue enfiando. Cuidado. Cuidado, vale, vale. Haría de cuenta más que se me encontraba. Ya está, ya está abierto, corre. Mierda. Joder, avanza, vamos. Lo intentaré. Estás perdiendo el culo. ¿Cuántos están aquí? Guau, guau, guau. ¡Aliados, aliados, por dios! Pon las llaves, tiro. ¡Uff! ¡Vientos! Guau. Ya está. ¡Uff! Se pasa mal, eh. Joder, y tanto. Bueno, bueno, bueno. Mis viciados de YouTube, ¿cómo estamos? Bueno, este es el final del vídeo. Como he puesto antes, el final de este capítulo no está acabado porque no pudimos grabarlo por falta de tiempo. Estuvimos entre, no sé, tres, cuatro horas grabando. Y bueno, al final nos quedamos sin tiempo. Había cosas que hace y no la acabamos. Por eso no he contado las kills. Así que podéis añadirle un total de, supongo que... Más ocho, más... No sé, no. Más ocho, más diez, más once kills más o menos. Andará por ahí la cosa. Cosas que os quiero comentar. Espero no haberme dejado imágenes... O sea, escenas así chulas, divertidas. Buenas escenas que hemos pasado y tal. He intentado coger las mejores escenas que he podido. Pero bueno, seguro que alguna se me ha escapado. He escogido todas, o casi todas, las kills que he ido viendo. O sea, que he ido viendo esto. Lo he repasado varias veces, pero... No sé si me habré dejado otra vez una o dos. No lo creo, porque sí intento ser muy minucioso, pero bueno. Como bonus clip para aquellas personas que les haya gustado. Que se han empezado viendo esto que han llegado hasta el final. Si alguno más quiere, miraré de subiros más adelante. Poniendo un enlace debajo de... De la descripción del canal. Pondré el enlace poniendo X. Se os llevará un vídeo en oculto. Y podréis ver todo sin ningún tipo de corte. Solo habrá un corte entre dos fragmentos de vídeo, por decirlo de alguna manera. Dos grabaciones. Que fue de un parón que hicimos. Y antes de irme, quiero pedir unas pequeñas disculpas por los bajones de FPS. Estaba un poco mal configurado el OBS. Estaba para otra cosa y no me di cuenta. Y por el micrófono y un poco los audios. Porque no del todo cuadraba. Luego he visto, al principio se onda más. Más que en otro momento. Pero luego ya, luego se arregla. Así que bueno, tampoco está mal. Pero para el próximo no quiero que esté este problema. El siguiente capítulo lo subiremos en el canal de Balbeboy cuando nos pongamos a grabarlo. Pero no hay fecha para ello. Es decir, Balbeboy está con sus cosas. Con sus movidas. Yo estoy con las mías. Hay trabajo, estudios y tal. Y no es tan fácil poder quedar y tal. Es complicado. No es fácil. Pero bueno, ya quedaremos. No hay fecha por eso. Ha sido muy divertido grabarlo. Y ha sido más divertido editarlo. Aquí me ha llevado bastante tiempo. Como podéis comprobar tantas horas. Pues se nota. Pero bueno, espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!